Si todo el mundo deja su like en este vídeo y llegamos a los 600 seguidores en la tienda con el código AIFARGO Pásadme captura por Insta o por Twitter En cada vídeo, al principio, haremos un regalo a algún suscriptor random de los que me habéis pasado la foto Por Instagram o por Twitter Así que chicos, os espero a todos Pero antes de empezar gente, si queréis conseguir pavos en la descripción de los mejores generadores Hay muchos sorteos diarios, así que chicos, id a la descripción y conseguir ahí vuestros pavos Vale, estamos ya por aquí para el primer tip Ya que bueno, estos tips realmente no nos damos muchas veces cuenta de ellos O decimos, hostia, pues es verdad y realmente no nos habíamos enterado, lo que sea Y bueno, esto realmente los pros si que lo utilizan porque es el lento de la nota del parche, etc Pero por ejemplo, imaginamos que estamos aquí en un PvP, lo que sea, vale Estamos aquí tranquilamente y de repente poneros que nos caemos, no Tenemos aquí el arma en la mano, estamos peleando y de repente nos lo tiran Y podemos poner la lanzadera en el último segundo antes de caer, vale Justo cuando estamos cayendo y salvarnos ¿Por qué se puede hacer esto? Básicamente porque en la nueva temporada lo que han metido Es que no hace falta poner antes un suelo para poner lo que viene siendo el dispositivo, vale O que caigamos en un suelo en el cual no es plano Y no podemos poner una lanzadera o lo que sea, vale ¿Veis? No es fácil incluso de pillarlo Joder, soy una mierda, tío Y bueno, al igual que la lanzadera, lógicamente podemos poner todo tipo de dispositivos Como es la trampa, antes lo que haríamos sería básicamente encerrar aquí al enemigo, ¿no? Lo que sea, poner aquí cuatro trampitas y vale Y ahí el enemigo pillaba y estaba muerto Ahora lo que podemos hacer es directamente poner la trampa, vale Seleccionaríamos la trampa Y directamente podríamos ponerla sin tener la necesidad Sobre todo es para los suelos, vale Porque a veces que se queda como pillado, ¿veis? Al ponerla en las paredes como que realmente no lo termina de leer bien, vale Y a veces que sí se ponen bien Pero no sé por qué hay veces que no se terminan de poner Pero bueno, vemos que funciona para todo, ¿vale? Vamos a por el siguiente En este no me voy a entretener mucho Porque realmente es algo que muchos ya conocemos Y es que básicamente es el tema de cambiar el arma Por ejemplo, veis que tenemos un hueco todavía para rellenar Y lo normal sería que, por ejemplo, coger esta escopeta Y luego llegar aquí y hacer esto, ¿no? O coger esta escopeta Hacer esto y coger la otra Pues ahora, algo que la gente se pensaba que era un bug Pero no, está hecho a bosta Es básicamente que tenemos un hueco Si cogeríamos este arma se nos iría al final Pero lo que podemos hacer es simplemente coger la escopeta Que tenemos actualmente Mantener pulsado ese botón Y ya tendríamos ahí reemplazada el arma El siguiente tip está relacionado con el tema del sonido Ya sabemos que es uno de los mayores fallos de Fortnite No sabemos si el enemigo está arriba, está abajo, etc Activando esta acción Visualizar el efecto del sonido Vamos a tener muchas más facilidades acerca de esto Vamos a quedar en pisos picados Bueno, en neopicados Para que veáis más o menos cómo funciona Una partida rápida Porque seguramente moriremos rápido, lógicamente Creo que uno se ha tirado Se han tirado los dos Uno está aquí Vale, aniquilado También fuera Vale, ¿veis? Realmente cuando han salido sabíamos que estaban abajo Por dónde estaba cada uno ¿Veis? Porque nos lo ha diferenciado bastante bien Dónde estaba cada uno Así que perfecto, gente Perfecto Nos marca también en lo de la la delta Nos marca también en lo de la la delta Y tenemos aquí un tío No tenemos materiales Hay uno ahí también disparando Que es ese Estaba claro que no se va a tirar todo Ah 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 Madre mía Y me viene otro, gente Estoy más muerto ahora mismo Muere Vamos Baby El último tip del vídeo de hoy va a ser acerca del altonismo Cómo poder ver mejor la tormenta, ¿vale? Cómo poder ver mejor la tormenta Porque sabemos que muchas veces que no se ve nada con esta tormenta Lógicamente Y esto realmente no lo voy a poder enseñar en partida Porque esto realmente Es algo que depende de la persona, ¿vale? Que la persona tiene pues un tipo de vista diferente Por así decirlo Y por ejemplo yo puedo ver mejor en esta Tú ver mejor en esta Tú ver mejor en esta ¿Veis? Son nombres súper raros Pero es como ir probando, ¿vale? Ir probando Luego la intensidad subirla también un poquito Subirla, yo que sé, al 4 o 5 Y realmente no influirá mucho Lo vemos abajo lo que están las armas No influirá mucho, ¿vale? Porque aquí tenemos el de Euteranopia Protanopia ¿Veis? No influye mucho Pero sí que se ve diferente Y al fin y al cabo Yo lo tengo desactivado Pero sí que podéis encontrar la forma en la cual Los encontréis más cómodos Viendo los colores Y también la forma en la cual Podéis ver mejor a través de la tormenta Que esto sobre todo para la gente pro Que juega arena Que juega la huelga, etc Pues es muy, pero que muy útil Nada más, gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estos 5 tips sobre cómo mejorar Enfármete la nueva temporada 9 Si yo creo que os gusta un montonazo Le daremos segunda, tercera parte incluso Con un montonazo más de tips Que he encontrado Así que solo espero que apoyéis el vídeo Si queréis esas segundas y terceras partes Lógicamente Y bueno, ya sabéis Que 600 seguidores en la tienda Con el código ByFargo Que está por aquí, ¿vale? Y en cada vídeo Al principio Haremos un regalo A algún suscriptor Que tenga mi código Para hacer mi captura Por internet o por Twitter Para ir guardándolos Nada más, gente Espero que os haya gustado Un montonazo el vídeo Dejadad vuestro like Componéis acerca de estos tips Si los conocéis o no Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete con campanita Un saludo Y adiós ¡Suscríbete con campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!